¿Qué es el gobierno del presidente Petro? El presidente Petro? La vicepresidente de Francia indicó que las que llaman disidencias de las FARC surgieron porque fueron víctimas de un entrampamiento. ¿Qué tal la razón que da la señora? Las FARC de una parte con varios frentes que nunca se acogieron en el proceso por razones que sean. Creo que no da lugar a pensar una cosa diferente porque es cierto, las FARC nunca se desmovilizaron como se dijo. Y las disidencias, llama ella, personas que sí se acogieron pero que terminaron yéndose por los entrampamientos que todo el país sabe y el mundo sabe, según dice la Francia Márquez. Además dijo que la negociación con el ELN no sería una tarea fácil y que pues ojalá se terminara el periodo de gobierno con ese acuerdo que es lo que ellos desean. Pero que están negociando con un grupo que dice ella no es fácil, que el ELN es un grupo complejo para poder negociar por las dinámicas de las formas y la estructura que tienen. Frente a eso y las afirmaciones que ha hecho la señora vicepresidente, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha dicho que durante su gestión como fiscal nunca se investigó ni se judicializó a Iván Márquez por hechos posteriores al acuerdo de paz. Como es de conocimiento público, fue el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien lo vinculó a un proceso penal relacionado con el cartel de los soles de Venezuela en marzo del año 2020. Será que pregunta el señor exfiscal si es que la vicepresidente no distingue entre el fiscal de Colombia y el fiscal de los Estados Unidos. Pero además debemos recordar que había todo tipo de pruebas en contra del narcoterrorista alias Jesús Santrich que le impedían de hecho llegar a posesionarse del Congreso de la República el 20 de julio del 2018 por cuenta de esa investigación que se adelantaba por parte de la DEA y la Fiscalía General contra Santrich que dio como resultado de haber estado complotando para poder enviar cocaína hacia los Estados Unidos con el sobrino de alias Iván Márquez, quien terminó por decirlo todo entre la justicia estadounidense y vincular a alias Jesús Santrich, quien nunca habría dejado el negocio del narcotráfico. Lo cierto doctor Fernando es que es increíble como el gobierno del presidente Gustavo Petro se empecina en hacerle crear al país que alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez simplemente fueron dos hombres víctimas de un entrampamiento y que por lo mismo merecen una segunda oportunidad y los tendremos hablando de paz los próximos cuatro años. ¿Qué será un entrampamiento? ¿Y quién había entrampado a estos bandidos? Háganme el favor. A uno le proponen que venda cocaína y dice simplemente no, no rotundo y categórico. Lo entrampan y él lo entrampó. Bueno, lo entramparon y como lo entramparon tiene otra oportunidad y entonces vamos con ella. Vamos con las oportunidades para los bandidos en Colombia. Los que no tienen oportunidades son las personas que viven. Eso es lo que pasa en Colombia.